Amigos, amigas, 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 no hay nada más Te dejó ya, un abrazo para vivir Y son deliciosas, porque te tengo a ti Cuando estando a tu lado, enfrento al mundo sin temor No hay duda es lo que siento, si es amor Solo contigo, contigo, contigo Cuando estando a tu lado, tengo que ir a ti Cuando estando a tu lado, enfrento a tu lado, enfrento al mundo sin temor Y si te pide a tus manos, hay una forma tan sublime de querer ¡Uh! ¡Sémanos arriba de toda la cita, venga! ¡Venga!